Derivado de la controversia en el funcionamiento de los altoparlantes del Estado de Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó a través de un comunicado que 10 de los 14 sensores del Sistema de Alertamiento Sísmico de Oaxaca ha recuperado su funcionamiento. Eleodoro Díaz Escárraga, titular de SECOP, indicó que las brigadas técnicas del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico informaron a la dependencia de la recuperación de la función de alerta de 10 de los sensores que presentaban fallas. Las autoridades de SECOP también mencionaron que se instaló el equipo sensor y la antena de cojimoloyas, las cuales fueron afectadas de manera significativa por los vientos y las malas condiciones climatológicas que se presentaron en la zona derivado del Frente Frío número 25. Para MVM Televisión, Rafael Ventura.